y tú ya probaste xb xb es tu mejor opción para quemar la grasa y tener más energía durante tus entrenamientos como yo toma los 20 minutos antes de entrenar y verás los resultados que solamente xb te puede dar xb viene en sabor de piña y de guaraná y es de la mejor marca de suplementación deportiva y universe nutrición la excelencia en nutrición en forma llega gracias a universe nutrición n la excelencia en nutrición y tengo aquí una banda elástica para trabajar los tríceps y también las piernas por supuesto agradeciendo como cada semana a un la excelencia en nutrición mira enrollé la banda en cada mano así y la voy a pasar por aquí atrás quiero que veas la posición con un brazo la estoy cogiendo firmemente y con el otro es que voy a trabajar los tríceps pero en este ejercicio no solamente voy a trabajar los tríceps sino también le voy a adicionar las piernas la pierna contraria al brazo que está en esta posición va a ir atrás y desde aquí cada vez que bajo voy a subir el brazo para hacer un trabajo funcional tanto de piernas como de tríceps y también obviamente trabaja el abdomen por la posición que debes tener siempre activado entonces vamos a contar aquí 15 repeticiones de este lado cuidando siempre que el cuerpo esté derecho que la rodilla no pase la punta del pie y ahora vamos a hacerlo del otro lado igual solamente cambia la posición mira desenrolla un poquito de esta mano creo resistencia pongo la otra firmemente aquí y la otra pierna en este caso va atrás siempre ponla a un pasito de distancia posición y nos vamos a subir el brazo y a bajar la pierna hacia el piso cuerpo recto mirada al frente respiración fluida y sintiendo ese trabajo en el tríceps y también en las piernas qué lindo trabajar de manera funcional con estos ejercicios con banda elástica que llegaron gracias a mí en forma con un repite esta serie tres veces más